Amigos, nos encontramos con el presidente de la Asociación de Aduaneros del Táchira, el señor Nelson Urueña. Las expectativas en torno a este segundo acuerdo de frontera, hoy en Cúcuta, el primero fue el 4 de julio en San Cristóbal. Hoy se desarrolla este segundo encuentro entre empresarios, entre el sector productivo. ¿Qué expectativas hay teniendo en cuenta que mañana se cumplen siete años del cierre de frontera? La verdad es que las expectativas son muchas, van creciendo que haya más, ya de las primeras reuniones de San Cristóbal en el Biotel dio más o menos unas proyecciones sobre lo que estábamos realizando. Y en el transcurso de este tiempo nos hemos tenido que ir preparando como fileros aduaneros y hemos hecho todo lo necesario para estar activos y preparados para que se nos apreture la frontera. Nosotros tenemos la capacidad de poder generar la logística necesaria para el transporte de todas las mercancías que van a hacer coger estas operaciones aduaneras, tanto de importación y de exportación. Me gusta mucho que el día de hoy está aquí presente casi todos los sectores de la economía venezolana, así como la de la colombiana. Lo que quiere decir es que el interés es mutuo y que existen muchas expectativas, tanto del lado colombiano y del lado venezolano, del sector comercial e industrial. Y esto da pie para que los gobiernos tomen en consideración este interés y se apresuren en la apertura de la frontera porque el tiempo apremia y es necesario que esto se lleve a cabo lo más rápido posible. ¿No hay fecha aún? ¿Qué están esperando para que dé una fecha concreta? No tenemos una fecha, realmente pues es algo que deberíamos ya por estos momentos ya tener una fecha, pero no la tenemos aún. Solamente informaciones, por ejemplo, como la que dio el ministro del Comercio, perdón, en su momento el presidente Duque, que dijo que más o menos eso tardaría aproximadamente dos meses. Nosotros pensamos que hay mucho tiempo que debería desarrollarse esta actividad de apertura el menor tiempo posible. Es decir, a más tardar a finales de este mes. Bien amigos, son las declaraciones del señor Nelson Urueña, presidente de Asobata, reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.